¿Qué es la profesora de inclusión? ¿Qué es la profesora de inclusión? ¿Qué es la profesora de inclusión? Y bueno, después, ahora recién me llamaron hace dos semanas más o menos Diciéndome que encontraron una maestra de inclusión Entonces esto ya pasó casi un año, un año y pico Pero que la nena tiene que ir La maestra no puede venir a la casa Y la nena tiene que ir una vez o dos veces por semana a la escuela Para que la maestra la ayude en los trabajos Y la nena no puede ir a la escuela Con la condición que está no puede ir Los médicos mandan certificados que no puede ir a la escuela Recordemos qué problemas de salud tiene tu hija Mi nena tiene en el CUDIS esquizofrenia Pero ella tiene problemas mentales que no están definidos Porque tiene un tumor en la cabeza también Tiene TOC, esquizofrenia, autismo, depresión, ansiedad Son todos como provisorios No es un diagnóstico mental definido todavía ¿Ella tiene? 16 años Es decir, a medida que va creciendo se le va detectando Son progresivos, digamos Sí, no está definido Los problemas mentales no se definen hasta que no haya Porque, por ejemplo, el TOC y esquizofrenia son casi lo mismo Los síntomas son casi lo mismo Pero hay una leve diferencia en uno con el otro Lo mismo que autismo por cosas que ella hace y eso Entonces no está definido Y piensan que tiene también que ver el tema del tumor Porque dice que el tumor le provoca también No sé cómo se llama eso De la dopamina, no sé qué ¿Dónde lo tiene? Ella el tumor lo tiene cerca de la hipófisis, bien hace La hipófisis es la glándula madre del cuerpo Que manda todas las hormonas, las glándulas de todo el cuerpo Y a raíz de eso se le están despertando enfermedades que ella no tenía ¿Es operable? ¿Qué te dijeron los médicos? Por ahora no Siguen evaluando Por ahora no está para quirúrgicamente Están buscando el mejor tratamiento para ella Le hicieron quimioterapia con medicación La cual falló porque le estaba haciendo bien para una cosa Pero le hacía mal para otra Entonces se lo sacaron Mandaron a hacer un montón de estudios más Encontraron que tiene los andrógenos muy altos Eso está provocando que tenga quistes Le encontraron ahora Tiene el síndrome de ovario poliquístico Que es distinto a quiste de ovario Eso es lo que me explicó la endocrinóloga Tiene síndrome metabólico Le detectaron la diabetes Y están buscándole quistes en la suprirrenalia Son todo serie de estudios Eso es yo que lo ven todos con los anales Claro Y se le despertó la diabetes ¿Recordamos cómo se llama la línea? Luz Luz Digo Ella necesita mientras tanto Digamos que estar ocupada Digo que seguir con su escolaridad Seguir aprendiendo Y no tener respuesta por parte del Estado ¿A qué escuela va ella? A la media 4 La Cristo Berero La que está acá en Barrio Parque Paso del Rey Digo Lo que tienen que dar solución No son las autoridades educativas de la escuela Sino la La inspectora Los inspectores Sí Lo que me dicen es que No tienen Como que no tienen La cantidad de docentes Que necesitan Que hay muchos chicos con problemas Y que no tienen Que por eso se tarda tanto Pero el tiempo que ellos tardan Es un tiempo que los chicos pierden Y es un tiempo que Que los chicos Con distintas discapacidades Tienen distintos Y más con los problemas mentales ¿No? Tienen otro tiempo para aprender Claro No es el mismo tiempo que los chicos Y Y a ellos Es como que le sacan la oportunidad De De hacer algo Y que no estén tan angustiados Y tan metidos En todos los problemas de salud que tienen Contame un poco sobre la Escolaridad de Luz ¿Fue a la primaria? Fue a la primaria Terminó en la 19 Ella terminó siendo abanderada Todo con 10 Porque era Ella Cuando era chica También estuvo en el coro Canto Moreno Estuvo con Paca Paca Todo Era una nena Que le encanta cantar Bailar Le encantaba Después bueno Empezó con los problemas En el 2018 Es decir Cuando entró en la adolescencia En la adolescencia Cuando después En el accidente que tuvimos Ahí ella empezó con problemas ¿Qué les pasó? Entonces nosotros tuvimos un accidente de auto Acá en la Junta Después de eso A las dos semanas Ella empezó con un ataque de pánico Que yo no sabía que era ataque de pánico Y ahí empezamos dos años Con la psicóloga Acá en la salita Que en el año 2020 Le da la alta Diciéndome que la nena Era capricho Manodura Nunca le hicieron estudios Nunca mandaron con un psiquiatra Nunca nada Cuando Después de 2020 Plena pandemia Yo no tenía nada Conseguí una Una médica Pero de otro país A la que yo le pagaba Le mandaba transferencias Y le hacía Después la doctora Me dijo Mami Habíamos En vez de hacerme una sesión por semana La doctora Casi todos los días hablábamos Y me decía La nena necesita algo presencial No conseguía nada La verdad que no estaba Ahora mismo Vos vas a salud mental Y tienen seis meses más o menos Te tardan para atenderte Cualquier chico que tiene problemas No conseguís Para salud mental Así ¿Y cómo estás haciendo? No Yo le empecé el tratamiento Bueno Me tuve que hacer monotributista Y conseguí En el Tobar En el Tobar García Que es del Estado La verdad que ahí la atención Es hasta ahora Hasta la nena ¿Cuándo le diagnostican La esquizofrenia? En el 2021 Me la diagnostican Acá en el hospital En el Posada Me dijeron No me dijeron La esquizofrenia Me dijeron Un problema mental Me dieron turno La atendieron El 25 de marzo Me dieron turno Para el 6 de marzo Para empezar un tratamiento Para el 7 de marzo Me llaman el 6 de marzo Y me lo dan para atrás Al turno Porque estaba todo el tema La pandemia de nuevo Y ahí Bueno La nena quedó sin nada Hasta que me dijeron Del Tobar Y yo pude llevarla al Tobar Y ahí Bueno La vieron Hablaron los médicos Y me dijeron La nena tiene un problema grave Los dijeron Que era esquizofrenia Pero que había que ver Después bueno Empezaron con todo el tratamiento Y la nena No estaba teniendo La evolución Que tenía que tener Con las medicaciones Y ahí el médico dijo Acá hay algo más Y ahí Los médicos del Tobar Le hicieron Ultrasonido craneal Le hicieron Encefalograma Después le mandaron Hacer la resonancia Y ahí vieron Que ella tenía algo Angular en la cabeza Claro Digo ¿Eso se le puede haber despertado Por el accidente? ¿Qué es lo que te dijo? No Ya estaba preexistente Puede ser Los médicos Yo tampoco Averigué Yo quiero que la nena Esté bien Sí, sí, sí Claramente Pero no No me dijeron Si fue por el accidente O si venía O por el crecimiento Sí ¿Cómo es un día cotidiano De luz? ¿Qué es lo que hace luz? Nada Vamos Casi todos los días Bueno tenemos que ir al médico Ahora Esta semana Más Espaciado Porque esta semana Tuvimos que ir dos días Pero si no Estamos yendo Marte, miércoles Juegos y viernes Que un médico Que el otro Que un estudio Que el otro Siempre en capital Siempre en capital Ella se está atendiendo Por lo brazo En la Franchín Y en la Belgrano Y la parte de salud mental La estamos haciendo En el Tobá Claro Claramente Digo Toda esta secuencia Que estamos haciendo Tiene que ver con Para explicar Y para entender Por qué necesita Urgente Una escolarización Una capacitación Que tener actividades Digo Justamente Para ocupar su tiempo Si Mira Ella empezó A raíz de que no teníamos Nada para el colegio Y a ella le gusta mucho La guitarra El canto Conseguí un profesor Que viene acá a casa Viene todos los lunes Ahora luz dijo Que quiere otro día más Que tenemos que ver Por el tema De los turnos médicos Viene profesor Ella agarra Tiene por el toque Yo le traigo la guitarra Cosa Pero ella está aprendiendo El profesor le dice Que muy bien Porque está aprendiendo Cosas que él tardó En aprender Luz El profesor Lo insiste en un ratito Luz le dice Tiene capacidad De entender Ella No está ni dopada Por medicamento Nada Ella habla Sabe todo El domingo Fuimos a votar Entendé Ella está Votó por primera vez Votó por primera vez Le agarró pánico En la habitación Porque tuvo que entrar sola Pero ella no quiso Que yo presente el cu Hicimos la cola Como cualquier persona A ella le cuesta El tema le cuesta Estar con mucha gente Y por el toque Tiene su rutina Tiene todo especulado Todo con horario Todo Que se puede ver Que no se puede ver Ella a las dos Do y diez Do y cuarto Viene Se sienta Come Yo le doy la comida Todo Toma la medicación Se queda hasta las tres Y así Por ejemplo Viste que está Un programa en la tele A la noche De talento Y eso Ella le gusta mirar Y está No es una nena Que no Lo que tiene Con el tema De la escuela Por ejemplo Es que Ella le dijo En momentos Que tenía Quería estudiar Y lloraba Porque no le tenía Los trabajos Ahora le dice Al Al doctor Le dijo El doctor Le dice ¿Cómo voy a hacer Yo después La escuela? Porque Ellos no quieren Que estudie Y yo ahora Dice Ya no me acuerdo Cómo se escribe La F Le dice Y el doctor Le dice No te preocupes Lu Le dice Si vos sos Re inteligente Lo vas a hacer Le dice Pero es como Que la escuela La abandonó Literalmente Porque no No puede ser Que jueguen Con los chicos De esta forma Porque para mí Es un juego Hay mucha burocracia Mucho bla 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 Que hay inclusión Que esto Que lo otro Pero la nena Cuando lo necesita Y no quiero yo Que vengan Y me traigan Los trabajos Porque tengo Mi otra hija Que va al mismo colegio Que termina este año Y me lo pueden mandar Con ella Yo lo que quería Era que me manden Trabajo No importa Si pasa Si no pasa Que tenga los trabajos Para que ella No esté tan deprimida Y angustiada Con el tema Y no No lo tuve La luché Yo ahora Me da cosas Porque yo digo ¿Cuántos chicos Deben estar en la misma? Yo a mi nena Ahora Lo que le digo Es Ya lo vas a hacer Más adelante Cuando te recuperes Ella está muy angustiada Porque está cansada De los médicos También Está cansada De los estudios Está muy deprimida Ayer le hicieron Una evaluación A ver si la internaban O no Porque está muy angustiada Llora todo el tiempo Porque siente Que no puede hacer nada Claro Y sería fundamental Que poder recibir El acompañamiento educativo Y por último ¿Qué pasó después Que hicimos La primera nota? Después de eso Vinieron Bueno No vinieron Me hicieron Un montón de reuniones En el Yo a lo que me refiero Ahí tuvo efecto Sí Me mandaron Unos trabajos Pero después Se cortó todo Y después Mandaron un trabajo En marzo Después los médicos Mandaron un certificado Nuevo al colegio Que manden El acompañamiento Que manden Una profesora de inclusión Que le manden Los trabajos Que son Trabajos inclusivos Son los mismos Trabajos Los otros chicos Pero adaptados Que ya puede hacerlo Y que No pierdan más tiempo Porque la nena Es como todo Vos tenés una rutina Hacés las cosas Dejaste de hacerlo Y te olvidás Tenés que empezar de cero Y la educación Es fundamental Para los chicos Más a la edad Que están aprendiendo Todo No podés No podés Pararlo así Y a ellas Se lo pararon Directamente Más a la edad Más a la edad Más a la edad